Atención seguidor que me estás viendo, ¿quieres ser el ganador de 100 dólares y una caja misteriosa? Es bien sencillo, los pasos a seguir son los siguientes, tienes que hacer lo que normalmente haces, que es seguirme en todas mis plataformas, me tienes que seguir a mi otro canal de YouTube como Mose Clips, tenemos que subirle esa cuenta y eso es lo que queremos, tienes que seguir también en Spotify y voy a estar escogiendo un suscriptor o un seguidor al azar y ese suscriptor o seguidor va a ser el ganador de 100 dólares y una caja misteriosa, ¿qué va a tener la caja misteriosa? Pues mira, puede ser merch, puede ser piezas para tu carro, pueden ser accesorios, pueden ser un millón de cosas, así que es bien importante que le des like, comparta cada uno de mis contenidos, que comentes y que me siga en todas mis plataformas para que así pueda ser el ganador y ojo, bien importante, tienes que darle seguimiento a cada uno de mis videos que voy a estar anunciando el ganador en cualquiera de esos videos, es bien importante que me siga en todas mis plataformas para que participes y puedas ganar 100 dólares y una caja misteriosa que puede tener, como les mencioné, un montón de cosas, así que participa para que salgas ganando. Hoy vamos a estar hablando de los proyectos de edito y vamos a estar hablando de un montón de cosas más, esta es la segunda parte porque así lo pidieron y así lo quieren y entonces aquí se lo vamos a estar dando, es bien importante que le des like, que te suscribas, que le dejas la campanita y compartan este contenido, así que verlo hasta el final porque siempre dejamos lo mejor para lo último. Recuerden, Moze 350, empezamos este podcast ahora. Vamos para encima, vamos a estar hablando hoy de la segunda parte de los proyectos de mi invitado, que, hermano, como toda la semana, tenemos que darle la bienvenida a Dito Boost. Saludos gente, Dito Boost, el responsable de la fabricación de tu proyecto. Contamos con más de 8 años de experiencia en el área de la fabricación, estamos ubicados en Ocala, Florida, 2629 North Magnolia Avenue, Ocala, Florida. Me pueden seguir en todas las plataformas como Dito Boost Performance Fabrication en Instagram y Facebook. Nos pueden conseguir a nosotros en nuestra página web como www.ditobusperformance.com. Saludos, Moze, ¿cómo estamos? ¿Estás bien? Estamos aquí, ¿verdad? Otra semana más de trabajación, dándole como se supone y dándole buen contenido a nuestros seguidores, a los que les gusta lo que hacemos, a los que son amantes y valoran lo que es el mundo automotriz, la fiebre, como le dice un buen boricua. Bueno, el video anterior rompió, o sea, los dos anteriores rompió, pero en mi opinión, tampoco se le puede echar flores a todos los contenidos. Cuando hay uno que está mejor que el otro, hay que decirlo. Y el de, creo que el de los proyectos tuyos destacó más que el de los L-Swap, porque pues obviamente el para el hispano... Se identifica mejor. Pues el motor LS no es tan popular. Sin embargo, a los otros proyectos le dimos un manjar, un buffet de diferentes cosas, y rompió. La verdad es que rompió, tiene una buena retención, tiene unos buenos números. Las personas lo visualizaron casi completo. Y otra cosa es que, les quiero anunciar a ustedes, que todos los podcasts van a salir dos horas antes en mi canal de Spotify en formato audio. Así que si tú quieres ver el podcast en formato audio, primero, que en cualquier otra plataforma, lo exhorto a que me sigan en Spotify como Mose Podcast. La única desventaja es que es formato audio. No van a poder ver nada de los carros que estamos hablando. Mira, pues como mencioné, vamos para la segunda parte. Les exhorto a que se suscriban. O sea, ustedes tienen que entender la importancia de lo que es suscribirse y darle like. La mayoría de ustedes se conectan, ven en el video, dos mil y pico de personas, tres mil y pico de personas, ocho mil, diez mil, veinte mil, cuarenta mil personas. Ven el contenido y no le dan like. Por favor, es bien importante que le den like. Y así YouTube puede distribuir bien este contenido y podemos seguir dándole más contenido como este. Un breve resumen de lo que se va a estar hablando el día de hoy. Como les mencioné, está en la segunda parte de lo que son los proyectos que Dito Boost se encargó o fue responsable de alguna manera u otra de esos proyectos. Hay que decir de una manera u otra porque si decimos tú fuiste responsable 100% del proyecto, se ofenden. Eso es imposible, eso es imposible. No, y se ofenden. Dice, ¿cómo va a ser? Si el motor lo hice yo. Eso es imposible. El tornillo del ground se lo puse yo. Así mismo eso. Me entiendes, me entiendes. Cada cual, al César lo del César y cada cual hace lo que le toca. Definitivo. Mira, hoy esto es un breve resumen. Les voy a leer un poquito, un breve resumen de qué es lo que vamos a estar hablando aquí hoy. Mira, vamos a estar hablando de un Dazun que Dito fue responsable de él, un Dazun que tiene un motor que te va a llamar la atención, un swap bien loco, pero te tienes que quedar aquí para que descubras de qué swap estamos hablando. Un Dazun bien particular. ¿Y qué Dazun es? Te lo voy a decir ya en breve. Mira, vamos a hablar también de un Toyota Supra que ha salido en el canal en varias ocasiones, ha salido en el background de los podcasts de nosotros y tiene dos o tres cositas bien peculiares que normalmente, bueno, no lo ves por ahí y son cosas que cuestan mucho. Así que te tienes que quedar aquí y ver este contenido porque va a estar súper duro y vamos a hablar de todos estos proyectos. También vamos a hablar de un Teco que, mano, tiene una historia bien bonita detrás de lo que es el concepto de C-Técnica o Mirage, como le quieras llamar. También vamos a estar hablando de un Camaro que fue la sorpresa de muchos en varios eventos, así como estábamos hablando detrás de Cámara. Y por último y no menos importante, vamos a estar hablando de una Honda Civic que tú vas a ver de lo que vamos a hablar de esa Honda Civic. Así que antes de empezar este episodio, obviamente tenemos que darle las gracias a los auspiciadores de contenido. Tenemos que darle las gracias a LP Tuning, el tuneador de Volkswagen y Audi. Así que contáctalos a ellos. Ellos tunen literalmente todo lo relacionado con Volkswagen y Audi. Contáctalos al 787-448-5890 y para PR Calrental al 787-528-7618. Y tenemos nuevo auspiciador y tenemos que darle las gracias. O sea, denme de su tiempo, por favor. Tenemos que darle las gracias a los auspiciadores porque gracias a ellos es que este contenido es posible. El nuevo auspiciador es David Painting Body Shop. Tenemos que darle las gracias a él. Mira, este pana es especialista en pick-up, en carros normales. Él le mete bien duro lo que son los white body kits. Así que si tú quieres montar tu carro y meterle ese white body que tú estás queriendo ponerle a tu carro, tienes que tirarle ese pana a David Auto Body Shop. Están ubicados en la 740 North NW57 Street en Fort Lauderel. En verdad no sé pronunciar bien el sitio, pero estás aquí en Florida. Eso sí es lo que yo sé, que están ubicados aquí. Florene, Florene. Sí. Entonces están ubicados aquí en Florida. Puedes contactarlos al 786-909-2028. Vamos para Encimota. Aquí estamos, ¿verdad? Con energías y pompeados. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Tenemos aquí... Cuando se trata de carro, siempre la energía está con nitrometano. Mira, vamos a romper con el teco. Ok. Les di un breve teaser, un breve disclaimer de que vamos a contar la historia de este teco a Omirash, Mitsubishi. Ustedes, fanáticos de los Mitsubicheros, aquí tenemos aquí un poquito de historia sobre un proyecto bien particular que lo vi corriendo recientemente en un video de... Creo que fue en Instagram. Y el carro corre bien. Sí, sí. El carro se menea bien. El carro corre bien. Un carro de 9 de segundo, ¿verdad? Un carro de 9 de segundo. 9 de 6 y está todavía bajito. Todavía no lo han empujado con toda la tuca. Mira, ese carro... Estaban probando el cloche. Mira para allá. O sea, qué bien. Del carro que estamos hablando es de nada más y nada menos que el Phoenix. Hay una historia detrás de ese carro y ese carro, pues, tú fuiste parte responsable de lo que es el proyecto, ese proyecto. Y también tu firma está por ahí, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar hablando de... Primero lo primero. A mí me encanta siempre hablar del génesis de todas las historias. Mira, quiero saber cómo el carro llegó a tus manos y que nos cuentes también, nos relates un poquito, ¿verdad? Lo que tú sepas sobre la historia detrás de ese carro y que nos hables un poquito de él. Ya en su momento dado, pues, el dueño tiene la invitación de salir aquí en el podcast. Cuando tú quieras, estás en Bienvenido y hagamos ese podcast y a romper. Pero cuéntame un poquito de ese proyecto y de lo que fuiste responsable de él. Pues, mira, es como hablamos en el podcast anterior, que ahí fue donde nos hubiéramos quedado, en el Phoenix. Vamos a comenzar como el carro llegó a mis manos. Juan me contactó por Instagram debido a que quien le hizo el diseño del rap fue una persona que yo conozco, que fue un muchacho en Brasil, fue quien hizo el diseño y el rap se lo hicieron aquí en Orlando. Juan me contacta porque quería añadirle un intercooler más grande al carro, porque el carro tenía un intercooler pequeño en esos entonces. Y yo le dije, claro que sí, yo te puedo hacer un intercooler customizado aquí sin ningún problema. Y Juan llega como cualquier cliente. Vamos a hacerle un intercooler. Le hicimos el intercooler, quedó tan complacido con el trabajo. Hicimos el intercooler, le hicimos unas mejoras en los tubos de intercooler y eso. Y quedó tan complacido con el trabajo y la relación entre él y yo que hicimos una bonita amistad. Y hoy día la conservamos y ya vamos para sus 3, 4 años ya de eso. Y la conservamos. A medida del tiempo, siempre Juan me dio la promo en todos los lugares que él iba. Siempre estuvo dándome la promo. Y llegó el punto en el que yo me sentía como que he obtenido tanto de él, pero yo no le he dado como que nada de mí todavía porque yo lo atendí como un cliente, pero yo no le había hecho... Yo le había hecho un trabajo, pero yo no le había hecho nada mío que fuera de mí para él. Y entonces, pues, un día así, de la nada, lo llamé y le dije, mira, Juan, yo siempre me has dado la promo, siempre has estado ahí para mí y todo eso. Y yo me siento que yo no te he pagado de la misma forma, así que me gustaría hacerle un upgrade al finish. Y él me dijo, pues mira, ahora tenemos un turbo nuevo, qué sé yo, pues vamos a hacerlo. Y me lo trajo. Me lo llevó en un lugar donde estaba antes que, pues, la circunstancia estaba un poco difícil para trabajar ahí, pero una vez que nos mudamos aquí, pues, lo hicimos y quedó bellísimo porque en todos los lugares da de qué hablar. ¿Qué hicimos ahí? Hicimos lo que es la fabricación de titanium, hicimos los tubos de intercooler, modificamos nuevamente el intercooler, eliminamos unas que otras cositas y le añadimos clam viván, bueno, los HD clam, lo que le dicen los vibrant clam, los HD clam a todos, este, firmamos el trabajo, obviamente, como siempre, es parte de nuestra firma, le hicimos downpipe, le hicimos los workgate pipe para arriba, los uppipe de workgate, y entre otras cositas más que se ha trabajado en el carro, el carro tiene un mecánico muy bueno que viene en la tutela de Iván Cabuto y entre otros túneles muy buenos que obviamente porque estamos hablando de personas que son viejas en la fiebre, que llevan tantos años, que están conectados con tanta gente, o sea, que para mí es un placer y un honor pertenecer y ser parte del proyecto porque estamos hablando de personas con nombres, en donde yo estoy abajo, como uno dice, por decirlo así, y es bonito ser parte de un proyecto que tiene sentido, que tiene significado, yo tengo un niño con necesidades especiales y el hecho de que Juan haya hecho su carro, lo haya rapeado por su niño que tiene necesidades especiales también, que de hecho yo conocí a su bebé y es un niño bien chulito, pues me identifico, me identifico porque era algo que en un momento hasta yo pensé hacer con mi carro y cuando lo vi en el carro yo dije, wow, me identifico completamente, todo el mundo tiene que ver con el rap, todo el mundo dice que es un Honda porque todo el mundo cree que es un Honda, cuando digo un Bisubishi la gente tiene que ir a mirarlo, pero todo el mundo se identifica con el rapeo, con el interior del carro, como está hecho, creo que es un proyecto de pista bien clean, es un proyecto limpio definitivamente, es bien difícil ver muchos carros de pista tan limpios y tan meticulosos con detalles tan, 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 es tan detallista muchas cosas que no te, que no es lo común que uno se acostumbra a ver en la vida. Si no es la norma. Por ejemplo, una de las cosas, cuando tú conectas el USB, el carro tiene un puerto afuera para que el túnel se conecte desde afuera y esas son cosas estúpidas, pequeñas, pero ya eso es algo que tú no lo ves, al menos que no bajas a unos niveles de pista más serios y el carro tiene esos detallitos que, que uno, que es que se dejan sentir, se dejan ver, se, y llaman la atención. No, y son cosas que son útiles que se le puede sacar provecho. A veces esas cosas bobitas. Oye, y doy fe de lo que estás diciendo, tuve la oportunidad de ver el carro en persona a principio, cuando, ¿verdad? De nuestros, los primeros podcast que grabamos, tuve la oportunidad de ver el carro en persona y doy fe de que el carro está clean. Sí, es completo, limpio, limpio en cómo todo está ubicado, simétricamente en su engine bay, cómo se ubicó todo, el interior es limpio, o sea, es un carro que no es lo que tú esperas del normal tipo carro de pista. Y el fitment en todo está bien. En todo está bien, correcto. Y ustedes saben que yo, de verdad, pues, hermano, no soy un hater, soy anti-hater, pero lo de César, lo que es de César, como mencionaste, y si el carro no está clean, si el carro no tiene un buen fitment, como diría yo, como un 60% de los carros que yo he visto en la pista. Oye, que no tiene nada de malo porque para la pista tú no vas a verte bonito. tú no tienes que estar chuleando. Tú vas para la pista a correr duro, pero... Lo que pasa es que Juan participa de la pista y participa también, él le gusta disfrutarse de su carro con su hijo. A mí me da gracia porque el Phoenix, Phoenix es el nombre de su nene, ese es el nombre, Phoenix. De verdad. Y Phoenix se mete en el carro y lo prende y le dice el guatata, le dice, vamos a darle el guatata y lo prende y si tú lo dejas, te hace un tuste ahí también. Hablando del nene y del concepto del carro, ¿verdad? Si se puede hablar de eso. ¿Qué tipo de condiciones que tiene el niño? yo de lo que sí pude haber buscado un poco de información debido a mi vista con Juan, desconocía del síndrome. Se llama el KGB syndrome. La poca información que leí, a eso te tiene que hablar más Juan porque él está más empapado con eso que yo. No, definitivo. La poca información que yo que yo pude leer, pues, es un síndrome que que tiene muchas personas, que muchas personas no no sabe que lo tiene. Eso está atado como el autismo o algo así. Pues mira, no te sabría decir porque realmente no te sabría decir. Eso tendrías que hablarlo con él porque él está mucho más empapado que yo. Pero lo que sí te puedo decir es que el auto está rapeado pues con el ribo en el lazo de eso y los colores de eso. Representando lo que es lo que es el síndrome del KGB. la superación del bebé de su condición. Tenemos otros proyectos futuros con el carro. Él sabe que siempre estoy on board con el carro que es lo que tiene que hacer es venirle y llamarme y le damos. Qué duro, mano. Tenemos otros on board porque le gusta ir mucho en los shows y habíamos quedado hasta hacer una placa en Titanium en donde podamos poner la información del KGB Syndrome para que tú puedas apreciar y puedas ver por qué es el motivo del carro. Ya. Y pues ahí también que te pueda llevar directamente con solamente escanear y eso te pueda llevar a las páginas para que tú puedas si quieres hacer una donación porque yo no vi en la página donación lo que vi es artículos para comprar que obviamente pues se donan a la página. Qué duro, mano. Y pues este creo que es una idea que quería hacer con el carro y él está on board lo que pasa es que ahora el tiempo pues hay que buscarlo como lo acomodamos pero es uno de los proyectos que más más intrigado siempre me tiene y no es por el tipo de carro sino es por la historia del carro. Sí, y de eso te iba a hablar. Estaba esperando que terminara tu línea de pensamiento. Estas historias así las historias de superación las historias de condiciones que van en contra de lo que es tu sistema motor como tal que cuando digo sistema motor me refiero a que cosas que la medicina te dice a ti que te va a impedir cosas y tú logras hacerlo opuesto o demostrar a las personas ¿sabes qué? Tú con esta condición no eres menos ni más que nadie eres una persona normal y que tú representes con tu carro que esa condición no es impedimento para nadie y que tú estás ahí en pies de guerra con tu niño mano esas historias a mí me llenan bien brutal y me encanta cada vez que un carro tiene un motivo y una historia detrás de todo esto como te mencioné ya sea de superación o ya sea de cualquier otro tipo de cosas y está bien duro oye y le voy a dar seguimiento a cualquier proyecto que ustedes tengan juntos y Juan me diste que se llama ¿verdad? Mira Juan estás invitado yo lo conozco como el Phoenix como me imagino que un 80% de las personas no lo conocen de la gente no y como te estaba diciendo para mí es un orgullo porque por ejemplo uno de los mecánicos y detrás del carro es Iván Cabuto sí pero Iván Cabuto pues era una persona que tú sabías que existía en la fiebre de antes pero yo crecí escuchando a Iván Cabuto yo crecí viendo el carro de Iván Cabuto él estuvo en el canal by the way sí pues yo yo crecí viendo ese carro los carros de él en la fiebre ese mirar que era automático y todo el mundo le tenía miedo en la fiebre ¿me entiende? entonces ese tipo de cosas pues uno creció viendo eso y eso es lo que trajo a uno este camino ¿me entiende? esas personas y hoy día pues tuve la oportunidad aunque me dio la oportunidad de ahora con Cana pues lo siento Iván pero pero pues me tocó tarde pero me tuve la oportunidad de trabajar con alguien que uno en un pasado pues fue quien lo miraba los veía los veía correr y todo eso ¿me entiende? eso te deja saber que que tu trabajo a la larga o a la postra te iba a dejar el resultado y mira ahí está el resultado las personas las personas que tú seguías hoy por hoy trabajan contigo de la mano oye y un saludo a Iván a Cabuto estuvo en el canal estuvo conmigo haciendo un video reacción del 3.8 del Mitsubishi del Técnica él estuvo haciendo el video reacción conmigo compartimos bien poco compartimos mucho y poco a la misma vez porque nos enfocamos más en ese video porque la verdad es que el video se fue bien viral y yo necesitaba un Mitsubichero al lado mío para reaccionar a eso y mano la pasamos súper cabrón pero él sabe la invitación está tenemos que sentarnos un día con calma para conocer su historia y darle un poquito de trasfondo tocamos la historia de él pero por encimita tocamos la la historia de él pero que duro de verdad que duro y que bueno que tú seas parte de eso porque todo lo que tiene que ver con positivismo y y yo diría que de esto se trata hermano si la fiebre fuera más así donde haya más hermandad y nos lleváramos toditos de la mano y trabajáramos toditos juntos en vez de el el bendito egoísmo la envidia por ninguna razón no es más difícil porque ahora eso está mal ahora el equipo el trabajar en equipo el apoyar a otras personas está mal sí eso está cabrón ahora para las redes sociales eso está mal tú tienes que estar en guerra con todo el mundo porque a la vez que tú apoyas a alguien eres un mamón vamos a retomar donde nos quedamos mira vamos a hablar ahora ok yo tengo mis dudas sobre este carro ¿qué diablos de Dazun es ese? el que hicieron el que hicieron rotativo el que tú lo bregaste eso es un 210 ¿qué diablos es ese Dazun? un 2002 un Dazun 2002 cuéntame más ese Dazun es de un amigo mío que se llama Edgar este Edgar fue el que pintó el S2000 amarillo este tenemos una muy buena relación somos bien amigos de muchos años y Edgar tiene muchos proyectos muchos proyectos Edgar es el último reciente es un R34 de los uy de los primeros que llegó aquí a la Florida uy de los mejores que he visto en mejores condiciones ese es su último proyecto lo acabó de comprar digo lo compró hace un año y casi dos años lo que pasa es que ahora es que lo puede detener porque ahora es que le llegó sí porque eran era ilegal tenía que esperar los 25 años sí era ilegal y finalmente le llegó su carrito los otros días ponen por ahí y está en excelentes condiciones pero Edgar tiene un 350Z con motor LS turbo uy tiene un RX-7 FD tiene RX-7 FC tiene este el Dazun 2002 coño entre otro más Dazun y entre otros más proyectos que Edgar tiene y como 25 cabras más ese ese bolsillo sin fondo lo quiero yo pues mira Edgar es una persona retirada del ejército y pues disfruta su vida tiene sus propiedades tiene sus cosas y disfruta su vida como puede no no es que es rico pero pues se sabe mover bien y al momento pues puede tener sus sueños y sus proyectos ese Dazun 2002 Edgar lo compró y lo obviamente lo restauró completamente si lo vi en nudo completo hasta el punto de de que lo pintó lo pintó un color bien bonito es una pintura de una pintura de 3 y 4 stage lo que le llamaría que color es ese como un violeta es azul azul es básicamente el mismo color que tiene el el supra oh ya lo único que la base cambió Edgar usó una base más oscura para darle una tonalidad más oscura es como un midnight purple si pues este nada el carro tiene un motor rotativo un 13V rotativo ay si lo vi este le hicimos el sistemita turbo para que él se cubre y está siendo manejado por una fuel tech una 550 fuel tech y nada ese es su proyectito para andar por ahí los dominguitos y y vacilar un rato aunque ahora pasó segundo plano porque llegó el gtr y pues llegó el gtr y pues Edgar ha sido siempre bien fan de los gtr si me imagino tenía un r35 antes color camaleón lo que le hice en tornasol en puerto rico y pues nada lo vendió y pues ahora se compró el r34 y es bello el carro es bello pero nada el proyecto con ese da sun fue pues amigo mío lo quiero mucho y lo aprecio mucho y y pues me contactó para hacerle el trabajito del turbo key y se le hizo tubitos en aluminio un header en estelestil sencillito Edgar suelda también a su forma suelda así que pues también le mete el proyecto él también le da o sea una colaboración entre consejitos aquí consejitos acá y y también él ha metido mano o sea que es muy bueno lo tunean en JD en Lake City que es muy bueno haciendo cablería muchacho bien educado bien bueno bien chévere en lo que hace y él es el programador tiene su dyno también ahí en Lake City para las personas que están en esa área que no hay nada pues JD es una opción allí este ya lo sigo eso ahí como que en el medio de la nada ahí lo que hay es aviones y aeropuertos no hay nada pero él está allí y tiene su dyno y es muy bueno en lo que hace y él es el túnel de la FuelTech y el que hizo el wire harness del carrito y es un carrito de un proyecto bien chulito bien chulito ok dato curioso el carro yo no lo he visto montado para atrás yo lo que vi nada más fue en tu instagram lo vi en nudito sin nada sin nada no sé si Edgar lo ha montado todavía no sabes hay que chequear para ponerle aquí la foto para que la gente lo vea porque Edgar pues Edgar tiene tantos proyectos que los coge por tiempo entonces hay que ver si si lo montó pero ya corría todo lo único que pues no tenía puertas ni guardalojos ni bonetes si lo vi sin nada que by the way esa movida que hizo creo que fue sumamente inteligente lo de salir del R35 y enfocarse en el R34 porque el R34 papi no está bello el carro está hermoso oye no cambiar una foto para que lo puedas apreciar está hermoso papi y sacando eso a un lado lo del R34 de que se ve hermoso y todo lo demás brother el precio de esos carros cada vez va más para arriba y más para arriba tiene una cualidad es uno de los pocos carros que he visto importado que está en excelentes condiciones o sea ese carro tú cierras las puertas y se siente como nuevo como nuevo las condiciones del carro tú no ves gap entre fender bumper y nada y para ver un carro importado que esté en esas condiciones es bien difícil y el valor incrementa de una manera bueno eso estaba caro yo ahí cuando Edgar me dijo el precio a mí me dio hasta miedo no pero oye si eso te dio miedo imagínate que él coja y lleve ese carro a una subasta en cuanto ese carro se va a vender papi es un carro que el valor se está volviendo papi bueno le quitó le quitó el cariño al 350 al Datsun al R37 a todo ya no se baja de ahí pero pues si lo quiere como colección es magnífico pero si en un futuro papi mira por lo de esta manera ese carro es casi un plan de retiro la única diferencia es que a Edgar no le gusta vender nada o es como yo yo no vendo nada eso eso explica los 25 muñecos que tiene a Edgar no le gusta vender nada ni a mí tampoco yo soy alguien que me quedo con mis proyectos hasta que hasta que se los lleve la la corriente la corriente yo no puedo yo no puedo desatacharme de las cosas yo no yo no me yo no me caso con los carros nada cambiate de eso pero pues yo para jugar pues tengo muchos carros de clientes que pues son variados pero mi proyecto que yo le pongo a mi amor y mi cariño es mío que lo protege la LLC para mí y así se va a quedar ahora mismo mi carro no tiene transmisión está tirado ahí atrás y así se va a quedar hasta que hay una transmisión y estás que lo empuja por la cuesta por ahí para abajo hasta que no llegue la transmisión no lo va a sacar sí 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 qué duro qué duro qué duro ese proyecto mano me encantaría si verdad ya cuando terminemos el podcast y a ver verdad si por casualidades de la vida ya por lo menos lo montó para atrás aunque sea los yo le puedo pedir una foto a ver a ver si lo montó a ver a ver cómo se ve pero si es un Dazun Mildo sí qué duro qué duro es raro porque él quería un 510 ajá pero no se consiguió el 510 y apareció el Mildo y pues esos Dazun vinieron delantera ¿verdad? de fabricado vino trasera no es trasera 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 por alguna razón tuve la porque el tío mío tuvo uno vino Corolla delantera y era bien parecida a la caja pero pero mi tío mi tío tuvo un 210 y mano tengo tengo un recuerdo bien borroso del carro yo sé que el condenado le tenía yo no sé qué mierda era lo que le tenía pero cuando él venía por nosotros tenemos una carretera que ok existía tú sabes que en todos los sitios en PR hay hay un una ruta que se llama la carretera vieja y la carretera nueva ¿verdad? pues él siempre que venía por la carretera nueva cuando él venía de camino se escuchaba porque yo yo soy del campo o sea me crié la mitad de mi vida en el campo cuando él venía de camino todo se escucha ahí ahí todo se escucha literal él siempre daba un tiro yo no sé qué carajo era lo que tenía el carro un escapulador de la mujer tazucito sí por eso ese 1200 se le dice tazucito pues porque es uno de los más pequeños que viene y por el motorcito tiene un motorcito bien chiquitito ya ese problema se solucionó con el con el con el con el 13B 13B mira este y entonces para seguir haciendo la historia del tío mío cuando él venía de camino y se escuchó ya cuando él daba el tiro ahí viene el tío ahí se sabía pero eso es lo más que de cuanto a ese Dawson me acuerdo pero un recuerdo súper borroso pero qué duro qué duro oye y es impresionante que de todos los motores habidos y por haberlo un 13B le quiso meter pues creo que fue porque era lo que tenía era lo que tenía ay qué cosa él tiene también un FD y un FC también tiene y pues creo que era lo que tenía sí 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 así que bueno qué le importa a él un bochillo así sin fondo pero tiene tiene diferentes proyectos sí 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 tiene el ES tiene ahora el GTR tiene el Datsun ¿él es gringo o hispano? mira es galés puertorriqueño pero habla inglés pero solamente habla inglés es bueno te la ha ido en poca entiende el español este pero mejor le hablas inglés porque tú sabes que estaría cool y si puedes hacer esto posible mano eh hacer un no un poca un flow blog podcast a la misma vez adentro del carro y a dar una vueltita y que y entrevistarlo ahí mientras nos damos una vueltita yo lo puedo coordinar yo lo puedo coordinar porque tiene muchos proyectos para que puedas hacer eso en todos sus carros sí eso estaría súper cool bueno si él está dispuesto puedes conocer a las cabras porque tiene un montón de cabras sí y tiene nombre y todo de verdad Jefferson este tiene una se llama Manny tiene otra por ahí tiene muchas tiene muchas cabras y son cómicas y son cómicas porque él las llama y vienen por su nombre así que es lo más raro que he visto en toda mi vida pero son cool mano cuando tienes un como si como ya he dicho ya cuando tienes un bolsillo sin fondo hasta las cabras le ponen nombre cuéntame que es lo otro mira este vamos a hablar de este no estaba en el libreto pero lo hablamos detrás de cámara y ahí es donde viene la sorpresa una de las sorpresas y ese es el camaro blanco ok vamos a hablar del camaro blanco que me mencionaste por encimita de la historia de él y te dije páralo ahí vamos a dejarlo para el podcast cuéntame háblame del camaro blanco pues mira yo no sé si recuerdas en el podcast anterior yo te había dicho que en un punto de esto yo trabajaba en un taller de empleados ajá y ahí fue donde se hizo el camaro gris pues el dueño de ese taller que se llama Michael Carpenter tiene un taller aquí que se llama Speedline él tenía mucho él era bien famoso aquí en la fiebre y tenía muchos carros B8 de fiebre para correr aquí ¿qué pasa? o sea él había tenido un accidente bien serio en uno de los carros y había sido pérdida total un carro de 8 segundos en ese entonces había sido pérdida total y él le había cogido un poco de miedo a correr y tenía también tiene como 25 carros de pista no de pista de esto de aquello corbetas nuevas de las viejas de todo pues siempre quería armar un carro tenía motores bien brutales armados pero no los montaba en nada y tanto insistimos 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 hasta que finalmente él dijo pues voy a armar algo pues atrás en el taller había un camaro que eso estaba lleno de hojas eso no era ni goma eso no tenía ni 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 soft frame ni diferencial ni delante ni atrás eso era un plane ok antes de que continúes si la vamos a poner aquí definitivamente pero antes de que continúes vamos a empezar hablando de que año era el camaro 2000 2000 camaro 2000 ese es el feo el que no me bueno no se veía tan feo se veía bonito es relativo es relativo lo de que es feo pero para mí para mí pero si lo ves te va a gustar bueno cuando lo veas te va a gustar vamos a darle beneficio de la duda pero quería quería que le dejáramos saberle la audiencia que era un camaro del 2000 que año era y rapidito oye estás viendo el video ¿verdad? te está encantando lo que está pasando ahora mismo te gusta lo que está pasando ahora mismo por favor saca un minuto de tu tiempo y dale like continuemos pues mira el carro estaba ahí se acercaba a su cumpleaños y pues yo le dije bueno sería bueno de regalo de cumpleaños hacerle el carrito y pues este se le comentó y él tenía otro camaro más de pista que era un carro de grudge race que era un transam y esguesamos el transam ese si me gusta y pasamos pasamos todo lo del transam al camaro el diferencial todo eso pero estamos hablando de un carro que llevaba ocho años tirado en un matojal en un en un monte sí y entonces él se dio la tarea de darle una pulita y parecía que lo habíamos sacado del dealer ese día no joda sí de casualidad no sé si fue la soja el muco o el hongo lo que sea que lo protegió pero esa pintura estaba impecable y llevaba ocho años tirado ahí atrás nada le pasamos todo lo que era del viejo del transam al camaro y llegó el momento de montarle un motor yo tengo un LS ahí un 5.3 que lo tengo ahí tirado vamos a montarlo que tiene pistón y biel y lo montamos pues como era para su cumpleaños y era algo que pues no estaba en los planes comenzamos con dos S366 de Brock Warner sin intercooler con un blow-off de Procharger en el centro y un intake de de la compañía FAS y nada montamos el carro él lo programó con una computadora Holi ok él lo programó y nada fuimos a la pista y eso fue en qué año más o menos como 2015 si es para más o menos tener un contexto de de cómo más o menos qué tipo de Holi estaba corriendo porque la tecnología de antes no era la misma que ahora no, no, ha cambiado ha cambiado pues nada y fuimos en ese entonces había que tener para el TUSTE otro editamento adicional y para retardar y otro tipo de cosas y fuimos a la pista y el carro corrió 8-9 en los primeros pases rentamos la pista un día y 8-9 8-7 nos mantuvimos ahí y ahí comenzó a hacerle los upgrades Revolution Turbo nos hizo dos turbos no de Revolution Turbo sino de Brock Warner el Revolution Turbo los mejoró los mismos S366 los mejoraron para darnos unos turbos mejores y los montamos y ahí comenzamos con un día yo estaba que esto era la peculiaridad de Michael Michael le gustaba decirte tenemos que hacerle esto al carro pero mañana hay un evento de ahora para ahora como va a ser si no es que no no pero se puede se puede y cerraba el taller y se puede todo con Dios es posible y entonces pues mira arrancábamos y lo hacía eso era hasta las 5 de la mañana bueno te puedo decir que uno de los eventos de Wanna Go Fast que fuimos que el carro puso 200 millas literalmente llegamos a las 4 de la tarde estoy hablando de un evento que abría a las 8 de la mañana y cerraba a las 5 y llegamos a las 4 de la tarde porque estábamos poniéndole tapas porque habíamos ido habíamos volado las tapas habíamos virado y estábamos poniéndole las tapas al carro tapas nuevas conjuntas nuevas con todo para volver para el evento para ir a las 4 de la tarde del último pase 200 millas o sea que si venimos a OLS era el deadline siempre pues Michael nos llama y nos dice me dice mira este mañana hay un evento este se llama el LS Fest que es el festival de los LS y y vamos para ese evento que se yo y yo pues dale pues vamos pues vamos a hacer es que este intercooler caiga en el carro y le vamos a añadir sistema de agua watercooler y todo eso con los tubos nuevos y tú vas a ver que eso va a quedar pues mira empezamos a las 10 de la mañana a las 5 de la mañana del día del día que le seguía estábamos todavía ahí pero prendimos el carro para la sorpresa no esperábamos que el carro iba a ser un tiempo tan bueno y el tiempo el carro se repó un 7.15 oh wow sí entonces ¿qué pasa? fuimos a darle un pase de prueba e inscribimos el carro para el pase de prueba terminamos corriendo el evento llevándonos el cheque el domingo contra contra un buen carro o sea que estaba ahí estaba la meca de los LS y llegamos primero en la categoría 28 y 29 de Goma llegamos primero y nos llevamos el chequecito bueno se lo llevó él no yo porque yo no no soy el dueño del carro pero se lo llevó él y su mejor tiempo fue 7.15 7.15 claro esos son números buenos para un carro que se hizo como quien dice de un día de la nada y reciclaron piezas reciclado eso está bien loco y hace poco pues terminó hace como 3 años dándole a la valla con el carro el correr panel pero ya lo arregló pero no ha vuelto prende corre y todo pero no lo ha vuelto a volver a la pista todavía pero sí le dio a la vallita en un ¿tú crees que tú crees que le cogió como un miedito? no yo creo que entró en otros proyectos y se centró más en lo que tú estabas hablando ahorita no es solamente meterle dinero en el carro sino en otro negocio y creo que está más centrado en su negocio en esta y a su familia y creo que lo del carro lo ha dejado atrás y ha pasado mucho con muchos de los fiebrúes de esta ciudad que eran fiebrúes bien grandes como Landy Santana que ha estado entre ese 20 y Landy hoy día está más centrado en su familia en su negocio y todavía tiene su carro guardado en el garaje que lo puede prender hoy y sepa la fiebre y curarse porque estamos hablando de un carro que en esta ciudad metía miedo y él lo podía hacer y todavía lo puede hacer pero escoge dedicarse a su familia porque ahora mismo hay mucho que perder también hay mucho que perder una de las cosas por las que no quieren competir es por las prioridades y las otras es la muchachería que ha llegado a cambiar el juego y ellos no son parte de eso la chismería y toda esa vaina ¿qué hicimos en ese carrito? pues nada mira hicimos el sistema de intercooler los tres sistemas de intercooler que ha tenido ese carro los hicimos hicimos lo que fueron los dumpy hicimos los header hicimos ayudamos en el asamblaje del motor del chasis y el roll cage no participamos eso lo hizo su dueño porque también él le mete un poco la soldadura y lo hizo el dueño tiene mucho conocimiento de lo que es el build pero estuvimos presentes participamos es un 5-3 en aluminio con O-ring en el bloque un poco de cemento obviamente tiene cemento en el bloque tiene tapas en aluminio after marker tiene un intermoney for holly el del balipan abajo que es lo que le llaman al sniper pero el el que viene con los runners son largos pero el viene abajo es bajito es bajito antes teníamos el alto teníamos el fast del fast pasamos al alto del alto pasamos al bajito tiene una transmisión TH400 ok tiene un diferencial 9 pulgadas de Chevrolet tiene unos aros bellísimos unos aros bien raros bien únicos hay que verlo a ver si me convence porque es que no sé son bonitos no sé créeme ese no es mi tipo de carro y te puedo decir que son bonitos no lo sé Rick este corre con goma 28 ok bueno en este caso hoy día corre con goma 29 pero siempre corre con goma 28 ok utiliza IT3 radiales lo que se llama las pro R que hablamos en el podcast pasado de gomas pro R en aro 15 fino jalante fue participe de la segueta porque hubo que eliminarlo y tiene bolsillos atrás porque hubo que hacer espacio para la gomita hacerlo rebajar bajar de peso hubo que ponerlo en dieta en dieta si hubo que ponerlo en una dieta pero la dieta no se compensa mucho porque también en el intercooler nos pasamos metimos un intercooler gigantesco con un tanque de agua y hielo que eso eso pesaba un dron y fue productivo porque te acuerdas en el primer podcast que tuvimos yo siempre te dije que todo lo que ayuda aunque sea un poquito es ganancia y el peso que se le añadió alante ayudó mucho a que el carro evitara levantarse porque así uno es asqueroso no me imagino pero era un proyecto bueno rápido siempre fue bien consistente lo corríamos en la media milla lo corríamos en el cuarto de milla obviamente cambiábamos de diferencial pero lo hacíamos y fue un buen proyecto fue un buen proyecto fue bueno ser partícipe de eso mira vamos a hablar del último proyecto tenía otro más ahí pero no va a dar el tiempo no va a dar el tiempo vamos a hablar y yo creo que este es mano muchas personas te te identifican a ti por ese proyecto y los haters dicen que tu negocio está a flote gracias a ese proyecto wow y tú lo sabes porque se habló de eso en el episodio anterior y es pues obviamente pues del Supra del Supra Violeta te voy a decir la verdad tú me mostraste ese ese Supra y también como tú tienes tus haters que dicen que el negocio se mantiene a flote gracias al Supra yo también tengo mis haters mira que cosa tenemos eso en común que mis haters me vinculan a mí como como que yo soy un hater de los Supra pues tenemos eso en común verdad pero mira que cosa que soy un tan hater que voy a decir lo que voy a decir de este carro a mí me encantó ese carro no estaba bueno ese carro está clean por todos lados y fue la misión fue lo que planeamos hacer queríamos hacer un carro poderoso hoy día no voy a decir poderoso porque un día un Supra poderoso es de 2000 caballos sí ya no es lo mismo pero tiene lo suyo tiene lo suyo y se defiende pero la idea no era tener un carro poderoso de pista ni nada eso la idea era hacer un carro poderoso que también tuviera los detalles para ser un carro que todo el mundo se quedara wow sí que fuera práctico práctico se pudiera prender su aire acondicionado se pusiera a correr por la ciudad se pudiera pasear y al mismo tiempo que se pudiera exhibir que la gente lo admirara y logró su comedido todo el mundo tiene que ver con ese carro ok ustedes dos y esto y yo voy a hablar voy a abundar un poquito más sobre esto porque lo he podido ver con mis propios ojos el dueño de ese Supra y tú tienen una buena relación tienen una bonita relación son lo pude notar que son bien panas se llevan súper bien pero detrás de todo eso hay una historia de cómo ustedes se conocieron y cómo llegaron a tener ese vínculo que tienen hoy día y ya luego quiero que me hables cómo cómo pasaron de o sea si el carro fue la razón de la amistad o la amistad vino primero y ya después vino el carro no mira la amistad vino primero si lo podemos decir de ese punto de vista porque George que es el dueño del Supra by the way bien buena gente ese pana él él trabaja él trabajaba en Revolution Turbo él es un amigo de John Revolution Turbo desde su comienzo de su niñez jovencito y George vivía en Miami y pues nada George se muda para acá que esta es su su ciudad natal George se muda para acá y nada que para los que no saben es Ocala si Ocala George se muda para Ocala y yo conozco a George a través de John Revolution Turbo ¿qué pasa? John tenía un carro y yo le había dicho John yo te voy a ayudar como un sponsor para tu carro o sea yo voy a encargarme de tus cosas de todo lo que tenga que ver yo lo voy a hacer y pues John nunca concretó el sponsor con su carro pero estaba el Supra de George vamos a decir yonqueado ahí prácticamente oh de verdad si estaba yonqueado por otras razones y que no tenían que ver con su dueño tenían que ver con donde habían estado los talleres y la historia de oh ya 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 entonces el carro ya venía ocho años de haber estado en un lugar y había una cantidad de dinero el trabajo no se terminó se rompió la clásica y sucesivamente siguió pasando así 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 hasta que George decide montar una computadora Nexus 5 de Harteck y el Wireharness era un revolú entonces se pasa a otra persona y o sea eso era un zafagón de dinero por todos lados pues yo le digo mira George yo tengo un espacio para hacerle un proyecto y yo solo iba Sponsored Home pero ustedes son panas así que si en algún momento de tu vida te interesa déjame saberlo sí sí pues se quedó en sí sí pero no pasó y nos quedamos de pana yo iba allí este de hecho que yo yo voy a Revolution Turbo y yo no tengo que pedir permiso para entrar allí porque somos bien amigos y el día que yo lo conocí él me dijo tú no puedes entrar aquí porque este Home no está y yo le dije pero espérate déjame llamar a Home por teléfono como que como que yo no puedo entrar aquí y entonces se llama y yo le digo no no déjalo pasar que él es amigo ah pues está bien pues esa fue como comenzamos la amistad ese fue George con George sí y entonces se puso potrón sí me dijo no voy a entrar aquí coño él no se me nombra así no no pero era su trabajo ese era su trabajo y lo hizo como tenía que ser y que él era guardia de seguridad no no él trabajaba con esto pero estaba a cargo y Home no está y él era la representación es vacilando es vacilando está bien pues llame a Home pon tu agua pon tu agua pon tu agua y no es bien respetuoso eso tú lo sabes no es buena gente buena gente pues nada la historia corta hace en octubre me lo encuentro nuevamente y él me dice mira este hermano ¿te acuerdas que bien nos ha hablado de aquello? yo le dije sí claro pues todavía está en pie papi claro que sí si lo que lo que yo digo eso es palabras hasta que yo me muera pues vamos a hacerlo y pues obviamente George no conocía el talento al 100% que yo pues podía tener en el área de la fabricación él podía tener una idea pero no no de esto yo les platiqué una imagen que él no estaba al principio en su mente y nada el carro se fue a pintar regresó de la pintura y ahí pues me caí en mis manos y George me dice mira este yo quiero pintar el roll cage y yo le dije pero por qué pintarlo si lo podemos hacer algo más más único más exótico y entonces me dice pues vamos a rapearlo pues empezamos a buscar personas que rapearan y nadie quería rapear el el roll cage o sea yo llamé a Sosa Performance que hace carbon fiber piezas en carbon fiber y le dije oye qué tal si tú coges el roll cage de este carro y lo hacemos un composite que vendría siendo un joint entre entre el chrome molly y el carbon fiber y Sosa me dice Javi tú tienes la idea yo me tiro eso es como un layer que le ponen encima ¿verdad? si dos o tres layers de carbon fiber mira yo vengo de en el pasado yo hacía hélices para helicópteros y ese tipo de cosas con mi suero ok time out time out vamos a explicarle a las personas cuando nosotros decimos ¿verdad? que estamos hablando acuérdate lenguaje tenemos que hablar lenguaje inclusivo para las personas cuando nosotros decimos eh en lo que es chrome molly carbon fiber en los layers vamos a darle un una breve traducción a lo que nos estamos refiriendo es que oh y roll cage también roll cage es la jaula que lleva el carro adentro para los que no saben lo que es la jaula es lo que muchas de las ocasiones los carros le ponen en forma de en forma de H un tubo a la vuelta redonda es lo tubular de la parte de adentro del carro ok ya eso está claro ¿verdad? ¿está aclarado? ok lo próximo es el carbon fiber carbon fiber es fibra de carbono estoy traduciendo todo porque hay que hay que decirlo así entonces lo próximo es los layers ¿a qué nos referimos con los layers? es que son las es básicamente cada capa o cada cada mano cada mano que le pasan por encima de fibra de carbono o básicamente él tenía su jaula adentro ya hecha normal con su con su material normal que es el que siempre se utiliza o que por lo general se utiliza para hacer las jaulas por dentro pero él quería hacer que se viera más bonito y ¿cómo se hizo? pues mira se le aplicaron un par de capas de fibra de carbono para que se viera más bonito y eso fue lo que se hizo fue una combinación del material de que ella tenía la jaula y se le añadió fibra de carbono la tendencia mayor es forrarlo o ponerle unos covers que vienen y pues yo no quería hacerlo porque íbamos a quitarle un poco de luxury de la estructura del carro de lo que queríamos ver la visión sí el lujo el lujo y decidimos forrarlo ¿qué pasa? eso era un eso era un challenge porque la realidad es que la fibra de carbón es rígida y es una resina rígida y ya sabes que con flexea hasta cierto punto pero también se podría craquear las láminas el gloss pero acuérdate que el roll cage recibe flex flexea pues nada pero anyway Sosa es tremenda persona manejando el carbon fiber y se tiró la misión lo hizo y eso quedó exótico ¿y eso fue hace cuánto? eso fue en diciembre ¿de este año? de este año no del año pasado del año pasado correcto en diciembre se le hizo el roll cage y ahí comencé yo con la idea de todo de hacerlo en titanio no quisimos hacerle diseño no queríamos quitarle ese lujo al carro queríamos no queríamos ver un carro de carrera queríamos ver un carro que se pudiera exigir y yo decidí escoger el color azul para hacer los tubos en titanio no los marqué con nada no le hice nada solamente los dejé azul y solamente puse mi nombre en una placa adicional para que después yo firmara el carro pero las piezas no las firmé se escogió el azul a Josh no le gustó el azul me lo cambió a violeta de violeta lo hicimos violeta y como tenemos la facilidad de hacer el color que querábamos pues lo cambiamos como algunas 12 veces y de violeta era un violeta muy oscuro lo volvimos a pulir de violeta muy claro lo volvimos a pulir y al final Josh no estaba en tela azul hasta que lo vio y yo le dije mira dame un momento yo lo voy a hacer y lo hice azul y cuando él lo vio me dijo oh diatra si se ve brutal ahora si y pues le gustó y entonces nada le gustó y hicimos los tubos de intercure en titanio tomé unos detallitos que no se me ocurrieron a mí los he visto antes pero me gustaron y los quise implementar en un carro que yo quisiera hacer y dije este va a ser el carro que lo voy a hacer y es que normalmente los bolsillos de los Supra se le hacen unos rotos para meter los tubos por ahí pues yo no hice eso yo cogí unas placas de aluminio firmadas por mí y sellé esa área y esas placas les puse los HD clamps y desde ahí comencé la presurización y en la parte de abajo de la placa hay un HD clamp también en donde la presurización continúa hacia hacia el intercooler ¿qué nos ayuda a eso? cada vez que voy a mecánar ese carro es súper simple no tengo que estar desmantelando intercooler ni nada simplemente quito los tubos de arriba toda la estructura del carro se queda y de ahí puedo sacar el motor puedo hacer lo que yo quiera el carro como George dice mano todas las personas que tú me recomiendes que te rodea son brutales pues mira tenía unos problemas de Ryan Harness y yo les recomendé a un muchacho que siempre viene aquí que es Dalido este el nombre de su compañía es Danfrey y él viene de República Dominicana pero vive aquí en West Palm un saludo a los dominicanos que son seguidores del canal y apoyan un montón así que tú que eres dominicano y estás consumiendo este contenido deja saber aquí en los comentarios que estás consumiendo este contenido pues Dalido es una persona bien preparada nos ayudó mucho con el Ryan Harness y logramos prender el carro tuvimos que arreglar unas cositas en el motor que ya venía de cuando lo habían hecho previo las válvulas estaban tocando los pistones bla 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 pero lo resolvimos resolvimos todos esos proyectos abrimos el motor lo realmamos para atrás le dimos el clearance correcto que fue se le dio en Orlando en un machine shop ahora no recuerdo el nombre me gustaría decírselo porque es un buen machine shop y nada nos ayudó mucho con el valve clearance para que no duran los pistones se montó de nuevo el motor se le hicieron los tubos en titanium se le hizo la tubería en titanium se le hicieron los tower gates para dentro de la tubería en el titanium que más y nada se le terminó el sistema de gasolina próximamente estamos para darle un ok de gasolina porque nos vamos a hacer bomba mecánica ok próximamente vamos a estar haciendo eso el carro cuenta con la transmisión automática de Supra original pero obviamente modificada por una muy buena compañía que es la compañía que brega con Tantan Motors con con Reistry Performance este de las modificaciones que tiene el carro son pistones tiene pistones este carrilo tiene biela boost line tiene este tiene los caps de Titan Motorsport billet para el bloque tiene junta comética tiene tapa hecha tiene válvulas hechas tiene sprint tiene retainer tiene palo la pregunta la pregunta es que no tienes hecho que no tienes tiene header que es uno de los headers más incómodos que he visto en toda mi vida pero es uno de los mejores para lo que es la calle tiene tiene su aire acondicionado es un carro automático es controlado por una Nexus 5 de Jartec su túnel es Dalido de Danfrey él es su túnel se tuneó aquí mismo en Ocala y terminamos con mil doscientos cuarenta y nueve caballos de calle sí a cuarenta y una libras de bus maná terminamos ahí no subimos más porque ya llegó al punto en el que el Westgate no estaba reaccionando y entonces el próximo paso era hacer los CO2 o hacer los huequillos electrónicos y eso vamos ahora también le vamos a añadir un huequillo electrónico le vamos a añadir una bomba de gasolina mecánica y esa va a ser la evolución del carro así que ya lo tremendo de verdad que tuve la oportunidad y ya para cerrar no tenemos que ir tuve la oportunidad de ver ese carro en persona me encantó como lo mencioné las botacas carbon fiber todo el de carbon fiber básicamente todo el interior si tu te metes al interior de ese carro tu ves las botacas a las partes de atrás eso en carbon fiber que son bien parecidas by the way a las de el Porsche el GT3 RS son bien parecidas este mano super clean el carro por todos lados lo exhorto que vaya a mi otro canal de YouTube a Moseclips ahí yo hice un vlog donde grabé el carro y grabé y resalté todas las cosas de ese Supra incluyendo el Phoenix así que tienen que ir para allá y verle ese contenido para que vean de lo que estoy hablando no y para aclarar lo que estabas diciendo me estabas diciendo como que los haters dicen que si esto mira oh verdad si eso tenemos que hablar de eso la realidad es que él es un amigo mío tenemos una muy buena relación y pues los trabajos que se hacen en ese carro eso es esto es lo que quiero hacer y vamos a hacerlo o sea ahí no se pide nada ni yo estoy mira me tienes que pagar tanto ni nada que yo he obtenido mira George en muestra de ese agradecimiento por su por el trabajo que se realizó en su auto me regaló unos Aros Belac me dio unos Aros Belac de atrás para mi Genesis y con goma y me dijo esos Aros eran para el Supra pero bueno no los voy a usar tómalo sacale provecho si y yo tampoco les he sacado provecho todavía así que pero si eso fue lo que estuve a cambio y y pues eh aquí y allá pues obviamente hay cositas que hay que pagar porque esto es un sponsor pero hay cositas que hay que pagar pero normalmente esto se hace por amor y cariño porque lo aprecio mucho y eso no es como que no es como que esto es algo que no George tú me tienes que traer 30 mil pesos aquí mañana si tú quieres que te toque tu carro aquí se toca el carro de George tenga 30 mil pesos o tenga cero eso no eso no limita el amor ni el cariño que yo le doy al vehículo de un cliente y de eso viene atado la calidad que tú que tú puedes otorgar o ofrecer en un y te puedo decir mira la amistad es tan close que yo he llegado al punto la otra vez estaba en para pagar mi teléfono celular y yo no sé dónde deje la cartera y estaba allí y le dije George ¿dónde tú estás? estoy en casa pues ven para acá para que me traiga 100 pesos para pagar el teléfono celular y yo te los paso ahorita cuando coja mi cartera o sea que la amistad es tan close que cuando yo lo llamo le está para mí ¿me entiendes? sí definitivamente súper duro mano súper duro todas estas historias ya por fin completamos la segunda parte no, la tercera parte porque se nos quedó los requisitos se nos quedó un montón de cosas o sea que no pudimos dialogarle eso pues ¿sabes qué? al próximo episodio lo dejamos otra claro, claro oye si te gustó este contenido si lo vi si lo estás viendo hasta este punto te exhorto a que le des like que te suscribas que compartas este contenido es bien importante que compartas este contenido para que así llegues donde otras personas comenta aquí abajo de dónde nos estás viendo qué carro tiene qué piensas del contenido sugerencias utilicen el super chat oye bien pendiente que eventualmente vamos a estar haciendo contenido en vivo vamos a estar streameando en vivo tienes que estar bien pendiente oye tengo algo bien chévere para ustedes redes sociales para que las personas te sigan pues mira nos pueden seguir en Dito Bus Performance Fab en Instagram nos pueden seguir en Dito Bus Performance en Facebook y nos pueden seguir en nuestra página web page también en Dito Bus Performance nuestro número de teléfono es el 352 208 2149 ahí respondemos preguntas las preguntas son gratis no cuestan este ahí respondemos preguntas ahí este estamos disponibles para el público para piezas vendemos piezas mira bregamos hasta con motora bregamos con bote hemos hecho yesquí hemos hecho bote hemos hecho motora para que sepa tú lo nombras y después que tenga que ver con soldadura fabricación y ir rápido lo hacemos hasta en la silla de rueda de la abuelita que duro que duro mano y nada un placer como siempre tenerte en todas las semanas ya saben corillo denle para donde Dito Bus en todas las plataformas para que lo sigan y puedan verla chequear todos los proyectos que este caballero ha hecho si te llama la atención alguno de sus proyectos de los cuales no hemos hablado también reseñalo déjanos saber pero es bien importante que le des para la página de él para que así le des like y lo puedas seguir y nos puedas dejar más o menos saber qué proyecto viste y qué proyecto te gustaría que habláramos aquí en el canal y a mí me pueden seguir en todas mis plataformas como Mose 350 oye bien importante tenemos un proyectito nuevo que es Spotify ya se los mencioné al principio se los voy a volver a mencionar si tú quieres ver este contenido o muchos más que vienen por ahí dos horas antes de que salga sígueme en Spotify como Mose Podcast sígueme como Mose Podcast que ahí vas a poder ver perdón escuchar el podcast antes de que salga en YouTube lo único es que va a estar en formato audio dale para Spotify sígueme como Mose Podcast y sígueme en todas mis plataformas como Mose 350 y hazme caso yo sé lo que te digo los veo en la próxima chao atención seguidor que me estás viendo quieres ser el ganador de 100 dólares y una caja misteriosa es bien sencillo los pasos a seguir son los siguientes tienes que hacer lo que normalmente haces que es seguirme en todas mis plataformas me tienes que seguir a mi otro canal de YouTube como Mose Clips tenemos que subirle esa cuenta y eso es lo que queremos tienes que seguir también en Spotify y voy a estar escogiendo un suscriptor o un seguidor al azar y ese suscriptor o seguidor va a ser el ganador de 100 dólares y una caja misteriosa que va a tener la caja misteriosa pues mira puede ser merch puede ser piezas para tu carro pueden ser accesorios pueden ser un millón de cosas así que es bien importante que le des like que comparta cada uno de mis contenidos que comentes y que me siga en todas mis plataformas para que así pueda ser el ganador oh y ojo bien importante tienes que darle seguimiento a cada uno de mis videos que voy a estar anunciando el ganador en cualquiera de esos videos es bien importante que me siga en todas mis plataformas para que participes y puedas ganar 100 dólares y una caja misteriosa que puede tener como les mencioné un montón de cosas así que participa para que salgas ganando es y